Música La mañana de hoy vamos a tener un taller de tejido. El taller de tejido va a incluir... Sonia, ¿qué es esto? Un taller de tejido que tú le pediste a la oficina de asuntos comunitarios. Chicas, lo que pidió el grupo, talleres de capacitación de líderes, de computadoras, esto tiene que ser un error. Y los patrones de tejido que hemos traído para presentar a los distintos tipos de iras. Señorita, yo lo que hubo un error y las mandaron a tocar equivocado. Ahora el alcalde parece doña y señor de las comunidades pobres de Ponce, porque ha expropiado comunidades alrededor de nosotros para hacer casa para los ricos. Yo propongo que hagamos una manifestación. ¿Y qué le parece hacer esa manifestación en la próxima sesión de la asamblea municipal que va a evaluar la resolución que presentó el alcalde? Tenemos que organizarnos. No podemos permitir que se construya esa cajetera. Ah, Chocilla, yo quería protestar. Como somos cuatro gatos, no vamos a lograr nada. Tenemos que tratar de que en esta protesta se una más gente. Yo te digo la verdad. Yo por esa comunidad, mira, no voy a buscar nada, ni aunque las cosas estén regaladas. ¡Ay, Dios mío! Pero mira, cada cuerpo es lo suyo. Más bien lo que a mí me preocupa es lo del agua. Mi hijo, así son las cosas. ¿Y quiénes eran esos señores? Abuelo, pues gente que va a la plaza igual que yo. Gente que no tiene nada, que tiene los mismos problemas que nosotros. Bueno, vamos a ver qué es lo que se necesita para crear un sólido movimiento. Mi papá siempre decía que en la unión está la fuerza. Que si un madero pesa un quintal, lo podemos cargarlo solo. Pero ocho o diez, pues hacemos una casa. Vamos a entrar a los residenciales, a las comunidades y hacemos la diferencia. Que esa gente no se juega. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana tampoco elefantes de vano son pobres que no tienen nada de nada no entendí muy bien